Me voy a poner aquí entre las dos amas. Y no ha enseñado nada. Es un truco de escarabacias. Ahora no entiendo tu letra. Nadie se atreva a ponerse entre dos mujeres carajosas. Uy, señor. A ver, a ver. Bueno, creo que hay división de opiniones. A unos le gusta Juanda, a otros no le gusta. Pero bueno, aquí está. Yo, de lo luego, a mí me... Yo estoy contento de que nos haya sacado Raquel a esta poeta para el recetante. La verdad es que abundan problemas. Luego vamos a hacer un ensame de cuántas poetisas somos capaces de recordar. Sí, la verdad que sí. Por muchas gracias. Sin mirar, sin mirar. Ahora van. Españolas y pocas, desde luego. Pues a mí hay que ocupar. Bueno, yo voy a leer este sobre el otro entre los dos. A ver, se entiende la teta. Vente, se entiende, si está muy bien. Bueno, bueno, no sé qué. Me ha quedado clavada en los ojos la visión de ese carro de trigo que cruzó rechinante y pesado sembrando de espigas el recto camino. No pretendas ahora que ría. Tú no sabes en qué hontos recuerdos estoy abstraída. Desde el fondo del alma me sube un sabor de mi tanga a los labios. Tiene aún mi epidermis morena no sé qué fragancias de trigo emparvado. Ay, quisiera llevarte conmigo a dormir una noche en el campo y en tus brazos pasar hasta el día bajo el techo alocado de un árbol. Soy la misma muchacha salvaje que hace años trajiste a tu lado. Esto es el hombre y esta es la mujer. No, pero a ver. Venga, yo te digo, venga. Sí. Lea ahí. Venga. Como un ala negra tendí mis cabellos sobre tus rodillas. Perdón. Como un ala negra tendí mis cabellos sobre tus rodillas. Cerrando los ojos su olor aspirante Su olor aspiraste. Ah, su olor aspiraste diciéndome luego. Ahora Duermes sobre piedras cubiertas de musgos Con ramas de sauces te atras las trenzas Tu almohada es de trebol Las tienes tan negras Porque acaso en ellas exprimiste Un zumo rellinto y espeso De moras silvestres Qué fresca y extraña Fragancia te envuelve Por favor, si esto se lo pide No, que soy yo, quita 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 Qué fresca y extraña Fragancia te envuelve A arroyuelos A tierra y a selvas ¿Tú me usas? Y riendo te dije Ninguno, ninguno Te amo y soy joven Vuelvo a primavera Este olor que sientes Es de carne firme De mejillas claras Y de sangre nueva Te quiero Y hoy joven Por eso es que tengo Los mismos Las mismas fragancias De la primavera Hoy Que tengo otra vez Pero no sé Pero no sé Sí Pero no sé Ya, pero...